Y para saber, explicar y contarnos con más detalles, obviamente que la tenemos a Carolina Fischbach, nuestra abogada previsional. ¿Cómo estás, Caro? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo va? Buen día. Muy bien. Contenta, imaginamos. Contenta. Una buena. Una buena. Una buena. Aparte, ustedes lo anunciamos el jueves pasado. Recuerden que yo vine con la novedad. Ningún medio lo tenía. Ustedes sí. A la novedad del mes. Primicia. Primicia fue. Estábamos muy expectantes. El tema del fallo en sí hay que desmenuzarlo un poquito. Recordemos, a ver, echando un poquito de claridad al tema. Primero, el fallo es aplicable a la señora García. Nada más. En este punto la señora García va a tener que hacer todos los trámites ahora administrativos, entiendo yo, para que AFIP le devuelva lo que le retuvo más sus intereses y no le tiene que descontar más ganancias. Desde ahora que queda firme el fallo. Perdón, Carolina. ¿Le van a devolver todo lo que le retuvieron? Desde el 2015, desde que fue interpuesta la demanda. Tienen que devolvérselo. Así salió el fallo. ¿Qué era el 30% lo que le retenían? Fue, depende de los periodos, era entre el 21 y el 30% lo que le estaban reteniendo a ella en concepto de impuesto a las ganancias. La señora en el año 2015 tenía 79 años, o sea que ahora calculamos... 83 tiene 84, me parece que tiene. 84 años tiene ahora. Tuvimos que esperar bastante tiempo. La justicia por ahí no acompaña los tiempos de los jubilados. Recordemos que estamos en nuestra última etapa de la vida y tendría que haber sido un poquito más rápido, pero bueno, vamos a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. ¿Qué es lo que le quería contar? La Corte se expidió más bien dándole refuerzo a que el Congreso legisle sobre este tema. Porque dijo, muchachos del Congreso acá van a tener que ponerse a trabajar y modificar esta ley. No puede ser que al jubilado en la última instancia de su vida, sobre todo cuando es un sector más vulnerable, no es lo mismo un pibe de 30 años que un señor que trabajó toda su vida, que tiene todo en una mochila importante, más todas las cuestiones de salud. Encima, digamos, la sociedad no lo proteja. Ese es el sector vulnerable. Y tenemos distintos tipos de vulnerabilidad. Tenemos la tercera edad y ahora tenemos la cuarta edad, digamos, no más de tercera edad. La tercera edad es cuando recién se jubila, están todos bien de salud. Y la cuarta, ya cuando están con grados de incapacidad, que necesitan asistencia, hay muchas personas que necesitan asistencia todo el día. Y si encima le están reteniendo ganancias, se le están descontando, cómo pueden asumir el último tramo de su vida, pasarlo dignamente. Cuéntenme ustedes. Además la corte marcando que no necesariamente el ingreso tiene que determinar tu capacidad consecutiva. Que no porque recibís una cantidad de dinero vos tenés que tributar en ese porcentaje. Lo único que se fijaba la ley de impuestos a las ganancias era un número. Vos cobrás más de 64.246 pesos, tributas ganancias. Sin tener en cuenta todos los otros condimentos que hacen a la persona. No es solamente lo que te ingresa. Entonces eso es lo que le marcó muy bien la corte a lo fin de que los legisladores, que van a tener que ponerse a trabajar ahora, legisle sobre este punto. No es que dijeron es inconstitucional y tienen que eliminarlo. No, no, no. Chicos, graduemos. No es lo mismo una persona que está postrada de su cama, que tiene una cantidad de incapacidad que necesita, a una persona que está totalmente bien, que puede tener capaz poder de colaboración con el Estado. Porque recordé que los impuestos que son para vivir en esta sociedad, todos colaboramos para que todo funcione. Si no, ¿cómo pueden funcionar los organismos? Es posible. Estamos con Carolina Fischbach y queremos responderles preguntas a ustedes. Ella en realidad lo va a responder al 343-505-4874. Todo lo que quieran saber vamos a ir mechando con algunas consultas de ustedes. ¿Qué tienen que hacer los jubilados que están tributando ganancias en la actualidad, a partir de este fallo? ¿Cuáles son los pasos que tienen que dar ahora para dejar de hacerlo? Como yo siempre digo, cada jubilado y cada caso es como un sastre. Es un traje medida. No todos son iguales, no todos tienen el mismo ingreso, no todas las personas gozan de la misma salud, ni tampoco la misma edad. Con lo cual, lo que se recomienda siempre es consultar a un abogado previsionalista a los fines de que entable, y no pierdan más tiempo esperando que entable la demanda, en reclamo de lo que fallaron en el caso García, ¿no es cierto? De que le dejen de descontar desde la interposición de la demanda. Así lo solicité a los casos particulares míos que están en la corte también. ¿Desde cuándo? Estoy esperando. Desde el 2015 también. También tenés. Exactamente. Y en el caso de alguien que no hizo ningún reclamo hasta el momento, que pasivamente dejaba que le descontaran ganancias, tiene que hacerlo ahora. Pero no necesariamente va a tener un retroactivo, como en el caso de los demás. No. Es que el retroactivo, en realidad, es un retroactivo porque ya pasó el tiempo y la demanda fue del 2015. No hay un retroactivo. Porque el tiempo lo perdieron los otros, no el que lo hizo. A ver, el retroactivo no es como un retroactivo del reajuste que se paga el retroactivo dos años antes de la demanda. No, no. Esto es desde la demanda, por lo menos, lo que marca el fallo García. Y así también lo pedimos en los casos de mi estudio. Lo pedimos de la misma manera. Para que desde el momento de la interposición de la demanda yo le estoy marcando al Estado Nacional, a la AFIP, le estoy diciendo, muchachos, ¿esto es inconstitucional? Devuelvan. Devuelvan. Devuelvan cuando esté todo firme, todo bien. ¿Desde cuándo? Desde que yo les dije que era inconstitucional. O sea, desde el momento de que presento la demanda. Las demandas, a mi entender, tienen que ser individuales, pero es un concepto mío, digamos. No me gusta englobar un colectivo de gente dentro de la misma demanda. Uno podría poner a Paola, a vos y a mí, todos, en la misma demanda. Sería Ponroy y Contra, Ponroy y otros. Pero cada caso yo lo tomo como diferente. Carolina, están llegando, mirá, ahí consultas. Hola chicos, hola doctora. ¿El fallo es para jubilados nacionales no más o para los de la provincia también, corre? Gracias, soy Silvia Cabrera. Bueno Silvia, qué buena pregunta porque por ahí surge la duda. La duda porque siempre hablamos de ANSES, hablamos muchísimo. Y acá, en esta provincia, recordemos, siempre lo digo, no en todas las provincias hay cajas provinciales. Entre Ríos, gracias a Dios, la tiene. Y justamente en Entre Ríos tenemos muchísimos afiliados a la caja de la provincia que le retienen ganancias. No es un problema, como lo dije en la clase pasada, no es un problema de la caja. La caja es un simple ente que tiene que retener y mandarle la plata, no es que se la quede a la caja. La caja le paga y en el mismo momento que le paga el jubilado le retiene y le manda la plata a la AFIP. Es un impuesto nacional. Es un impuesto nacional. Entonces, con más razón, al tener caja propia que respete el 82% móvil, que los sueldos de los jubilados son muchísimo mejores que los nacionales, yo encuentro que el universo de jubilados provinciales va a ser muchísimo mayor que el de los nacionales por finos en esta provincia. Porque, gracias a Dios, existe a nivel provincial el 82% y es importante. Los fondos para la devolución de ese retroactivo, ¿de dónde van a salir? No, ANSES no, porque ANSES es un organismo nacional de... Primero, reitero, ANSES y caja de jubilaciones son organismos de retención, ellos no se quedan con la plata, se la mandan al Estado Nacional. Sería AFIP exactamente la que tendría que devolver de sus arcas. Entró ahí, devuelva de ahí. ¿Y va a tener la plata para devolverlo? El Estado nunca se funde. El Estado nunca se funde. No, es verdad. El Estado nunca se funde. Para mí, direcciona de una manera errónea los fondos, a mi criterio, digamos, pero los fondos están. Karen, el jubilador que nos está mirando desde casa y que le descuentan, le retienen ganancias y que no ha hecho ninguna presentación, no ha hecho nada. ¿Qué tiene que ir? ¿Con todos los papeles? ¿Qué papeles tiene que llevar al estudio? Bueno, yo lo que les estoy pidiendo, primero, yo los atiendo personalmente, porque me gusta tener la charla que conozcan en cara, digamos, más allá de la TV. Porque se sacan muchas dudas, por ahí no quieren embarcarse en una aventura jurídica de muchos años, porque les pesa. Recuerden que no todos somos iguales. Yo para mí es un trabajo, pero para la persona es algo personal. Y bueno, hay que respetar esas decisiones. En caso de que lo quiera hacer, primero es una charla personal, le pido que vayan con el documento, los seis últimos recibos de jubilados, donde consta el descuento, porque está todo por recibo, y también certificados médicos. Entonces, ahí acreditamos los tres puntos que marcó el fallo García, que es la edad, obviamente, la retención del impuesto a las ganancias, y siempre la gente grande, bueno, por lo general la de la cuarta edad, tiene, obviamente, la salud un poco más deteriorada, con lo cual siempre alguna cuestión de salud tiene como para justificar también que necesita que le dejen de descontar. Claro, claro. Tiene que justificarlo también. Y yo lo justificaría, en lo personal, digamos, cómo entablaría yo la demanda, sí porque le dan más fuerza, digamos, porque acabamos hablando de un sector vulnerable, como lo decíamos al principio, más allá de que por el solo hecho de bajar tu capacidad laboral, por el paso de la edad, obvio, no estamos hablando de las jubilaciones por incapacidad, estamos hablando de la jubilación por edad. Por edad, claro. La de jubilación por incapacidad, obviamente que va de cajón, ¿no es cierto? Pero la de que va por edad, ¿por qué te jubilas? Porque tu vida activa empieza a decaer, tenés que empezar a descansar, porque no es lo mismo tener 30, que 60, que 70. Y ahí es donde yo aporté en mi vida activa para luego, cuando mi esfuerzo a esta sociedad no es lo mismo, no estoy en la cresta de la ola, pueda gozar de mi retiro tranquila y tener el mismo nivel de vida que tenía cuando estaba activo. Exacto. Esa es básicamente... Y se supone que los tiempos van a ser más rápidos, que el proceso va a ser más rápido a partir de esta sentencia que establece el antecedente. Entendemos que va a ser más rápido. Estuvimos mucho tiempo esperando el fallo de la corte. Claro, claro. Porque acá la cámara está funcionando muy bien, en Paraná, gracias a Dios, con los tiempos. O sea que va a ser aplicación... Ya lo venían haciendo. Claro. Sin tener fallo de la corte, esta cámara de acá lo venía aplicando, el fallo que yo les conté, Jorge Cuesta, que era el colega, y que fue el primer caso donde le dieron la derecha en primera instancia, la derecha en segunda instancia, o la razón. Entonces, me parece que vamos a tener que impulsar los procesos. ¿Hay jubilaciones que, por incapacidad, cobran más de estos 64.000 pesos y que le retienen o no existen? Sí, sí, por supuesto, sí. Sí, sí, porque la incapacidad es una contingencia. No va atado de lo que vos cobras. O sea, vos, por ejemplo, sos activo, ¿no? Vamos a poner el número... Sí, 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 sí. Eras activo, tenías un excelente sueldo de 100.000 pesos. Estoy poniendo el número... Sí, sí, sí. ...en la provincia. Muy lindo, bárbaro. Te pasó una contingencia que te incapacitaste. O sea, que no podés trabajar porque te determinaron una incapacidad laboral de más del 66%. Ah, incapacidad laboral. Laboral, que no significa que no puedas andar en tu casa, que nada, laboral, ¿sí? Puede ser muchísimas situaciones. Entonces, de los 100.000 pesos, la caja de jubilaciones te va a pagar 82.000. Claro. De 82.000 superas ampliamente los 60.000. Y te van a retener, no importa. Es que ahí está el punto que marcó la Corte. Solamente me estoy fijando el recibo. ¿Cuánto cobrás, Paola? 65.000. Listo. Listo, te retengo. No importa. ¿Cuánto cobrás, 82.000? No importa. Claro. Si estás incapacitado, si necesitas... Esas son todas aristas personales. Va a estar difícil para el legislador hacer este trabajito. Pero bueno... Porque va a tener que trabajar. Sí. Por eso va a estar difícil. Acá llega. Hola, ¿se puede hacer el trámite de reclamo directamente en ANSES sin tener que ver a un abogado? Pregunta Zulima. Zulima. Primero, ANSES acá en este caso no tiene nada que ver. Recordemos, ANSES y caja de jubilaciones son organismos que solamente retienen. Solamente... ANSES paga. Le pagó el sueldo a Paola. Se lo pagó perfecto y correcto. Así como le pagó, tiene una obligación legal, como ser agente de retención, de retenerle porque supera lo que marca esta ley. Entonces ANSES, en realidad, le voy a decir, muy lindo, pero yo no puedo hacer nada. Lo mismo la caja de jubilaciones de la provincia. Lo mismo debe suceder... O sea, sucede en la caja de Santa Fe, que también tiene caja propia. Esos son agentes de retención. Acá hay que hacer un juicio porque, recordemos, eso es muy importante marcarlo. García se aplica a García. Solamente. Perfecto. Solamente. Carolina Guardones, por favor, un minuto. Vamos a continuar hablando porque ahora nos está llamando en este jueves previsional, jueves de jubilados, con esta novedad a nivel nacional que siente un precedente. Así es. Hablando sobre lo que va a suceder con los jubilados y el pago de ganancias. Lo marcabas. Esto es jubilados nacionales, provinciales. Todos aquellos que tengan el descuento tienen que hacer la presentación para evitar que se siga regresando. Y no importa si es pensionado, jubilado, si fue por discapacidad. O sea, acá estamos hablando tercera edad. O sea, que tiene un beneficio previsional con descuento. Exactamente. Es un caso puntual. Cada uno, por favor, que consulte. No somos muchos los abogados que nos dedicamos a esto. Los abogados de la matrícula de la provincia de Entre Ríos. Y, bueno, encarar. Con relación al tema de los honorarios que vos hablábamos en el intermedio. Es bueno que el jubilado... La pregunta que te vamos a contar a la gente. Hay muchos jubilados que lo que dicen es, tengo que iniciar un trámite y no saben qué desembolso quizás tienen que hacer o qué tienen que pagar antes. O para que el trámite realice. Exactamente. ¿Cuál es el tema acá? En el fallo García fueron costas por su orden. ¿Qué significa? Que cada uno pagaba a sus abogados. O sea, a FIP le paga a sus abogados y García tiene que hacerse cargo de pagarle al doctor Tángel, que es su abogado. Por lo general, todos los reclamos también con trances son así porque existe una ley que se llama de solidaridad, que no sé dónde está, pero no importa la solidaridad, donde dice que los juicios de reajuste también son costas por su orden. O sea, que encima que el jubilado no le pagan, encima de eso el jubilado tiene que terminar pagando. Pero es lo que hay. A ver, es lo que tenemos y si no se hace el reclamo, el señor o no cobra el reajuste o no le dejan de descontar. ¿Qué es lo que le recomiendo yo siempre a la persona? Que le pregunte, francamente, al abogado que va a consultar, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿O cómo me lo vas a cobrar? ¿Sí? Se pueden hacer pactos de honorarios, que se pueden ir pagando a medida que se va tramitando el juicio, tipo una cuotita para que no sea después un monto exorbitante, o también se puede llegar a pactar, que va a cobrarse todo al final. Eso siempre, siempre es muy saludable hablarlo con el abogado en la entrevista que se tenga. Claro. En nuestro estudio trabajamos bajo presupuesto. Yo les explico lo que voy a hacer, les explico cuáles son los costos, que son ínfimos, que es un aportecito básico. Y después les explico cómo va a ser el tema de mis honorarios y yo hago una firma de un convenio que está todo aclarado desde la primera entrevista. Si estamos de acuerdo, mi trabajo, usted está de acuerdo en mi trabajo, perfecto, entonces firme acá, se lleva una copia y yo me quedo con una copia de lo que firmamos. Genial. Porque me parece que es más saludable trabajar bajo presupuesto. Después no nos encontramos ni los abogados con una sorpresa, ni el cliente tampoco. Bajo presupuesto es... Bajo presupuesto es... O te cobro todo al final. Bajo presupuesto es... ¿Qué es lo que te voy a cobrar? Claro. ¿Y cuándo? Claro, claro, que esté claro. No te sorprendas. Que no te sorprendas después. Hola, soy Matías. Quería saber con respecto al sector de vulnerabilidad. ¿Cuál es el sector de vulnerabilidad? Teniendo jubilados que cobran la mínima y llegan con suerte a cubrir los gastos mes a mes entre medicación, alimentos y demás. Y existen casos de jubilados que llegan a más de 62 mil pesos. Ellos son también un sector de vulnerabilidad. Muy buen programa. Saludos. Sí, en realidad acá, si partimos de la base que la canasta básica de hoy que me acaban de marcar es de 25 mil pesos más, ya sabemos claramente un recibo de sueldo de 10 mil 400 pesos de cualquier jubilado no llegamos a nada. Entonces, si hablamos del sector de vulnerabilidad, todos los jubilados están vulnerables. Tanto el que le descuentan. Estoy hablando de una cuestión personal y de una apreciación. No estoy hablando ni técnicamente ni mucho menos. sino que ver a un jubilado que cobra la mínima es un sector vulnerable. Porque con eso tiene que atender exactamente toda su vida. Alimento, salud, esparcimiento, lo que sea. ¿Con 10 mil 400 pesos? Imposible. Yo creo que esta pregunta tiene que ver también con que hay un sector de la sociedad jubilados también que cobran la mínima y critican a estos otros jubilados que cobran más de 60 mil pesos y que le descuentan ganancias. Pero hay que aclarar que esa gente ya le descontaron, ¿no, Carolina? Primero le descontaron, pero aparte, para llegar a cobrar más de 62 mil pesos, tengo que haber aportado por esa plata. Lamentablemente, digamos, el jubilado que tiene una jubilación mínima es porque tenía un trabajo en actividad con aportes mínimos. Sin desmerecer, porque todos aportamos a la sociedad para que todo funcione. Pero el que aportó para ganar esto debe haber aportado una cantidad que le descontaban todos los meses de su sueldo. Vamos a compartir, llegan más mensajes, mensajes que van llegando a nuestra línea de WhatsApp, el 343-505-4874. Están viendo también el teléfono del estudio jurídico FISBACH para aquellos que también se quieren contactar, llevar o mandar sus consultas que también serán respondidas. Buen día, yo tengo un bruto de 64 mil pesos y tengo una empleada doméstica hace 20 años. ¿Ya lo tienen en cuenta o tengo que ir a la ANSES? Bueno, vuelvo a recargar. ANSES, corramos lo de lado. En este caso, ANSES no es el malo. Por primera vez. Trasladamos nuestra mirada de ANSES a la AFIP. Efectivamente, si esta persona... Yo entiendo que está diciendo que tiene una cuidadora quizás, ¿no? No, 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 ser empleada doméstica. Sí, sí, bajo el régimen de servicio doméstico, que si uno lo tiene encripta con todo lo que tiene que tener la persona dentro del servicio doméstico, descuenta de ganancias. Con lo cual, sería bueno que consulte ese punto con un contador, ¿sí? Habilitado la matrícula, provincia de Entre Ríos, para que haga declaraciones juradas de que no le cobren ganancias o le descuenten esa parte que ella está pagando, servicio doméstico, si la tiene bajo su cargo. Si la tiene, por ejemplo, la señora es la que cobraba 64 mil, pero el empleado doméstico está encripta, ¿cómo? Que la patronal es su esposo. Lamento decirle que no. Bien, tendrá que darlo entonces. Es importantísimo que esa persona, sí, descuenta de ganancias, entonces después se hace como una compensación y termina no pagando ese exceso que tiene. Buen día para los que nos jubilamos este año. ¿Se nos descontará ganancias a partir del fallo? Sí, reitero, este fallo es para García. La señora debe estar chocha en Concepción del Uruguay. Todos los demás, que no se llamen García María Isabel, que no sea esta señora, tienen que iniciar por más que se jubilen este año, el año que viene, hasta que no haya una modificación de la ley. Es solo para la señora García. O sea que hay que hacer una presentación. Exactamente, sí o sí. Buen día chicos, quiero saber, soy Silvia, yo trabajé 11 años en casa de familia y me aportaron 5 años, ahora no trabajo más. ¿Puedo seguir pagando los aportes? Sí, efectivamente, los aportes previsionales y de obra social que no se pueden desdoblar, podría inscribirse, estamos ya en otro tema, digamos, pero podría inscribirse como monotributista a los fines de comenzar con sus aportes. Seguramente esta señora hace algo, alguna actividad, digamos, no es que esté sentada en la vereda, no creo, alguna actividad, capaz que, no sé, vende comida, hace una viandita, lo que sea, encuadrarse dentro de esa actividad, tratar de pagar el mínimo para que luego pueda tener opción a jubilarse algún día. ¿Por qué voy a pagar ganancias si yo aporté 30 años al sindicato municipal como empleada ANSES y 32 años aporté a la caja de la provincia por ser docente? ¿No les parece que yo ya pagué? Nos dice Marta. Bueno, al sindicato, estamos con una confusión. Si uno aporta al sindicato como empleada... Y 32 años aportó a la caja de la provincia. Bien. Acá volvemos a decir... Capaz que fue empleada del sindicato y aportó a ANSES, cree ella. Pues, igualmente, volvamos a correr del eje ANSES y a la caja. No tiene nada que ver ni ANSES ni la caja. Acá lo que... La señora... Es una señora, ¿no es cierto? Sí, Marta. Marta, perfecto. Marta, el tema es el siguiente. Ahí es donde está la doble imposición. Seguramente cuando ella aportaba, no tan solo que aportaba al sindicato, a los aportes previsionales y demás, sino que le descontaban ganancias. Y ahí es donde está la doble imposición que también marcó la Corte, que le descuentan cuando estaba en actividad y también aportás para que cuando pases a pasivo, digamos, tengas tu jubilación y en la jubilación vuelva lo mismo, le siguen descontando ganancias. Sí, es injusto, justamente. Es lo que estamos marcando. Tal cual. Es lo que hay que reclamar. Tal cual. Exactamente. Ahora apuntar a los legisladores. Y bueno, hay que saber muy bien uno a quién vota y cuando él vota que no se olviden que lo votamos y las promesas. Una cantidad de cosas para hacer ahí, mirá. Carolina, como siempre, es un placer tener. Muchísimas gracias. Espero haber sido clara porque es una cuestión tan técnica y tan del caso puntual que, lamentablemente, tenemos que contestar muy puntualmente. Y es por eso que se pueden acercar ustedes al estudio jurídico FISBAC y ahí la van a encontrar a Carolina, bueno, en fin, y van a poder hacer las presentaciones y todas las consultas que ustedes necesiten. Todos los mensajes que no pudimos leer son reenviados al estudio y desde ahí se los van a contestar. Nosotros abrimos las ventanas, las y la... ¿Cuántas tenemos? Dos, tres, cuatro ventanas. ¡Abrimos!